Estamos a 40 años de los cordones industriales De obreros auto-organistados en fábrica y en calle En la unión de la lucha obrera y poblacionales Contra la patronal y sus patanes nacionales Por el control de la producción como el cordón Vicuña, lucha y en la acción La decisión de Trajador de acabar con la explotación Tomarse la fábrica y ser dirección Se va el patrón o paramos la producción Y si esto es nuestro, que nuestro sea su control Somos organismos, poder, el envío Junto a los pobladores controlamos el sector Estamos a 40 años de la duda del obrero De no entender qué es lo que pasa en el gobierno A 40 años de plasmillas y la ley control de armas Pa' que nos arme el obrero mientras devuelven la fábrica A 40 años de calle en debiera en la DC Un aliado en el régimen burgués La condena de la UB la pagó el pueblo con sangre Hoy costraja, ahora es bravo en el combate Cierrillo, maipú, pata y calvo Camino a Meli, villalo, patrullo, obrero y gasco Vicuña en una franja de 4.000 obreros Dispuesto en 6 kilómetros entero Rojo como chaqueta de correo La burguesía y su bombardeo Escupimos tus trofeos Todo el poder a los cordones industriales Lo que no avanza retrocede, va a batrar, ya no vale Se cumplen 40 años de memoria de la cumbre El facho, la historia, era posible la victoria Claro, sin apoyo crítico Un aplauso al refo, el mismo y su gabinete con milico Colaboración de clase Su misión a los patrones Su patria y su restandarte El contón iba adelante Conce, vicuña, huachifado Para el facho, ni una chance Cierrillo, maipú Que quiso acorralar la Q Del impetu de los obreros del norte Valzú Potenciado por los fondos populares Autoorganización Frente al paro de las patronales Una herramienta de luchas y coordinación Frente al burgués Controlo obrero de la producción La disputa del poder en acción Versus la UB Y su rol de contención Si no miremos el MIR Y el problema del poder Pensando en que se acumule Y no se le quitará al burgués Independiente de que el gobierno sea Es el régimen El poder se arrebata y no se crea ¿Cómo? Con la clase obrera y un partido de combate Revolucionario para expropiar magnate Matei, Lux, Sitch, Mate Bachelet, Kroos Miranda, Montane Ninguna confianza en variantes patronales Independencia y clase Ni con Allende ni con Chávez Todo el poder a los cordones industriales Lo que no avanza retrocede Va pa atrás, ya no vale Todo el poder a los cordones industriales Lo que no avanza retrocede Va pa atrás, ya no vale Estamos a cuarenta años Del golpe los milicos Aupiciao por la CIA Coming from imperialismo Piñera, Pinocho, Banco, Nixon Level y Matei, Oputéi, son los mismos A pura tortura se abre paso la dictadura Y los desaparecidos con persona Suena a toquequean como una Como en los camiones con milicos a caras pintar Vigilan tu hijo terrorismo Reprimen apuntes balas al trabajador Hoy día se lamentan los que piden perdón Despabilan fuerzas militares al servicio del patrón Su herencia administra por la concertación Todo el poder a los cordones industriales Lo que no avanza retrocede Va pa atrás, ya no vale Todo el poder a los cordones industriales Lo que no avanza retrocede Va pa atrás, ya no vale Todo el poder a los cordones industriales Lo que no avanza retrocede Va pa atrás, ya no vale Todo el poder a los cordones industriales Lo que no avanza retrocede Va pa atrás, ya no vale